Damas y caballeros, Ashton Kutcher está en pánico. Sí, tal como lo oyen, el legendario actor está en pánico total, se siente traicionado, no sabe qué hacer debido a su relación con Didi. Didi, el famosísimo rapero que está en prisión, acusado de lo peor, que sabemos que muchos dicen que es el nuevo Epstein, imagínense nada más. Y sí, ambos eran muy grandes amigos. ¿Ashton Kutcher iba a sus fiestas? ¿Ashton Kutcher se la pasaba allí súper bien, súper feliz, menos nada más? Aquí está Ashton Kutcher en una de las famosas fiestas blancas que tenía el rapero Didi, donde hoy sabemos que dentro de esas fiestas ocurrían cosas realmente terribles. Vamos a ver el por qué está tan preocupado, el por qué está tan asustado, y además hay una revelación brutal. Les doy el spoiler de una vez. Resulta que Ashton Kutcher le habría ayudado a organizar una de las fiestas en el año 2009. Las acusaciones contra Didi comienzan desde los noventas. Entonces, cuidado. Con esto no estoy diciendo que Ashton Kutcher sea culpable, ¿va? Yo mismo he dicho que existe una posibilidad real de que lo que haya hecho Didi es que las fiestas blancas hayan sido una fachada y que por debajo de esas fiestas hayan ocurrido los eventos realmente trágicos, que yo creo que eso probablemente fue lo que ocurrió. Creo que eso fue probablemente lo que pasó. Por eso es que no me atrevería a decir que Ashton Kutcher es necesariamente culpable. Pero el hecho de que ella haya sido organizador de una de las fiestas blancas de Didi, lo pone muy pero muy mal. Atentos con la locura. Aquí nos dicen, Ashton Kutcher preocupado por su relación con el caso Didi y su nueva estrategia legal. El actor, que era gran amigo del productor musical, se siente traicionado y manipulado. Incluso aquí podemos ver muchas más cosas. ¿Ashton Kutcher podría haberse involucrado en los crímenes de Didi Combs? Lo que se sabe. Reportes de la prensa británica aseguraron que el actor estaría aterrorizado de verse involucrado en el caso del magnate de la música con quien tuvo una amistad en el pasado. Imagínense, estaba utilizando la palabra aterrorizado. O sea, está en pánico total. Además, hay una cosa muy interesante. En el año 2019 le preguntaron a Ashton Kutcher, Oye, ¿y cómo eran las fiestas de Didi? ¿Qué pasaba allí? Y él mismo dijo, hay muchas cosas que no puedo contar. A ver, en aquel entonces parecía como una bromita de jajaja, es que seguro eran muy épicas las fiestas y no sé qué. Pero ahora, ¿por qué no podías contarlo, Ashton? Interesante, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Además, hay otra cosa. Ashton Kutcher y Mila Kunis, que es su esposa actualmente, eran amigos de Danny Masterson. A tal punto que defendieron a Danny Masterson. ¿Quién es Danny Masterson? Muy simple. Eran colegas, trabajaron juntos y todo. Danny Masterson es muy famoso y fue acusado de lo peor. Fue acusado de cometer algo contra una mujer en contra de su voluntad. Sí, así como lo oyen, ya saben exactamente de qué estoy hablando. Lo que pasa es que estamos en YouTube. De hacer algo similar a lo que hacía Didi, pero en pequeña escala, muy pequeña escala. Ambos eran muy grandes amigos de Danny Masterson y lo defendieron incluso. Cosa que en su momento yo entendí. ¿Por qué? Porque es su amigo. O sea, tú a un amigo lo defiendes. Es normal, me parece entendible. Ellos creían que Danny era inocente y me parecía lógico que ellos hayan defendido a su amigo. Sin embargo, ahora todo da un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque en este caso, Ashton Kutcher ya no tendría a un amigo acusado de lo peor, sino que tendría por lo menos a dos amigos acusados de lo peor. Y dos muy grandes amigos. Dos de sus mejores amigos probablemente. Estamos hablando de Danny Masterson y también de Didi Combs. Qué curioso, ¿no? Lo digo porque a mí siempre me dicen, hay una frase muy famosa que todos conocemos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso no significa que Ashton Kutcher haya sido necesariamente culpable, repito. Pero una vez, ok, dos veces, ya empieza a ser un poco más extraño, ¿no? Entonces, mucho ojo con este detalle que no es para nada menor. Y sí, Danny Masterson creo que está en la cárcel ahorita, ¿no? Creo que sí, creo que este sujeto está en prisión. Pero les repito, tanto Mila Kunis como Ashton Kutcher lo defendieron, abogaron por él y todo, imagínense. Creo que incluso fueron testigos en su juicio, creo. Y al final el tipo fue declarado culpable. O sea, se demostró que el tipo sí era culpable. Pero bueno, en su momento yo creo que la gran mayoría de personas entendió. Creo que la gran mayoría de gente agarró y dijo, bueno, pues es que Ashton Kutcher estaba defendiendo a su amigo. Pero ahora, ahora el caso de Didi ya empieza a ponerse bastante, bastante turbio. Pero bueno, nos comentan. Continúan saliendo más informaciones sobre el mediático caso Didi. Aunque esta vez atañen directamente a sus amigos y compañeros de las exclusivas fiestas blancas que él organizaba. Y que podrían haber colaborado en el turbio entramado que tenía el productor musical. Una cosa es cierta. Los otros culpables estaban en esa fiesta. Eso es totalmente real. Las otras personas que son culpables y que fueron responsables de todo el entramado. Donde por lo menos sabemos que al menos hay 120 víctimas. Por lo menos. Bueno, eran asistentes de esas fiestas. Y dentro de la lista de asistentes están el resto de culpables. 100% seguro. Pero bueno, aquí nos comentan. Nueva estrategia legal. Según aseguran fuentes desde Estados Unidos. Ashton Kocher habría estado en alerta desde el arresto de Didi. El productor musical habría decidido cambiar su estrategia legal de cara al juicio. Lo que ha generado mucha tensión en las altas esferas relacionadas con el caso. Ok. Atentos. Y es que la nueva táctica de Didi. Según afirman los expertos en el escándalo. Sería la de implicar y señalar directamente a otros famosos. Para así disminuir la pena a la que se enfrentaría. Uff. Uff. Imagínense. Incluso diversas fuentes aseguran que Ashton Kocher se siente traicionado y manipulado por la situación actual. Temiendo que Didi pueda recurrir a mentiras para salvarse a sí mismo. Imagínense. Entonces. Tienen miedo de que hable. Ese es el problema. Tienen miedo de que Didi hable. Les da miedo de que Didi salga a contar su versión. La cual puede ser falsa. Claro. Supongamos que llega Didi y dice. Ashton Kocher es culpable. Ashton Kocher me acompañó. Él tenía también a los niños. Y cosas así. ¿No? Supongamos una declaración así. El hecho de que Didi diga. Que Ashton Kocher es culpable. No hace Ashton Kocher culpable. Se tiene que hacer una investigación. Y un debido proceso. Para enjuiciar a Ashton Kocher. Por ejemplo. Ahora. Chicos. Claramente. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que ese caso ocurre. Que ese escenario ocurre. Que Didi. Culpa a Ashton Kocher. Supongamos que no importa lo que ocurra en el juicio. Incluso supongamos. Que declaran Ashton Kocher inocente. Por falta de pruebas obviamente. ¿No? O sea que no lo puedes meter a prisión. Porque no hay prueba alguna. Para encarcelarlo. Vamos a suponer ese escenario. Yo les garantizo. Que aún así. La reputación. Y la credibilidad. De Ashton Kocher. Quedaría marcada. Para siempre. De por vida. Simplemente por haber sido señalado. Por Didi. Por eso es que muchos tienen miedo. Por eso es que muchos están en pánico. De que Didi llegue a hablar. Porque les recuerdo. Hubo muchos famosos. Muchas estrellas. Muchas celebridades. En esas fiestas. Y la cosa se puede poner. Brutal. Puede ser uno de los mayores escándalos. En toda la historia. De la industria de Hollywood. Ya veremos que es lo que pasa. Damas y caballeros. En pánico total. Ashton Kocher. Ya vemos su relación. Les repito. Al tipo. Le llegaron a preguntar. Qué es lo que ocurrió. En esas fiestas. Y él dijo. Hay muchas cosas. Que no puedo contar. No puedo decirte. No puedo contar. Lo que ocurría ahí. Bueno. Damas y caballeros. Ah. Me sabe por favor. Qué opinan. Ah. Antes de irme. Por cierto. Vayan al canal. De Juanito Sei. Si les interesa este tema. Si les interesa el caso Didi. Les recomiendo muchísimo. Que vayan al canal. Del carajo TV. Él está haciendo una investigación. Brutal. Pero brutal. O sea. Sus videos están buenísimos. Yo de ahí saqué. Por ejemplo. Esto de Ashton Kocher. Obviamente. Yo le agrego mi parte. Le agrego más cositas. ¿No? Pero sí. Él está haciendo una investigación. Espectacular. Sobre el caso de Didi. Así que. Si les gusta el caso de Didi. Vayan a ver el canal. De Juanito Sei. En serio. Se los recomiendo. Muchísimo. Del carajo TV. Quizás ya lo conocen. Pero por si alguno. No lo conocía. Nunca es tarde. Aquí está. Damas y caballeros. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima.